La Tecnobanda Puro Sayoncita 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 A noche en un sueño, tu luna y su beso ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? A los retos tuyos, todos les pongo preso A los retos tuyos, todos les pongo preso ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a 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 quién, ¡Échale ganas, Bogárez! ¡El sur lo que está esperando! ¡Una ranchera de ventanas y se la vaga, Bogárez! ¡Abaja a la noche y siempre miedosa! ¡Deja no llamar, te envidia una cosa! ¡Abaja a la noche y siempre miedosa! ¡Exo! ¡Y eso es! ¡Puyo! ¡Curro! ¡Abaja a la noche y siempre miedosa! Música 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 Música